Bueno, con respecto a Barajas, yo creo que ya lo ha comentado el consejero, creo que con acierto porque esa preocupación que tiene el consejero es compartida por todo el Consejo de Gobierno. Nos preocupa que apenas dos días de que se abra el aeropuerto, se abra de forma generalizada la llegada de turistas, no haya un plan. Yo no he visto ningún plan ni para el aeropuerto de Barajas ni para el resto de aeropuertos, especialmente de zonas costeras, donde a partir del 21 de junio, es decir, a partir de este domingo, van a empezar a llegar turistas de forma masiva y si no tomamos medidas, nos van a llevar lamentablemente al punto de partida de febrero. Es decir, la situación es tan preocupante que creo que estamos a tiempo de que el Gobierno de España actúe, reaccione como gobierno de un Estado que es, el Estado de España, debería hablar con la Unión Europea, debería liderar una respuesta europea a nivel migratorio, a nivel turístico, para, por un lado, garantizar que el turismo viene a nuestro país, pero que también lo hace de forma segura. Y no hay manera más segura de hacerlo que exigiendo, por ejemplo, la realización de PCRs en origen. Igual que cuando nosotros tenemos que viajar a otros lugares del mundo, tenemos que cumplir una serie de requisitos sanitarios estipulados por el país de destino, nos tenemos que vacunar de una serie de enfermedades, pues parece que tiene todo el sentido del mundo, en mitad de una pandemia que está afectando de forma muy severa a países que además son originarios de turismo en España, se apliquen medidas en origen donde, bueno, pues se pueda acreditar que la persona que entra en nuestras fronteras, que entra en los aeropuertos españoles, ha dado negativo en las pruebas de COVID. Tiene sentido y por eso lo llevamos exigiendo ya desde hace varios meses al Gobierno de España, es decir, que no es una preocupación nueva del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Llevamos tres meses trabajando muy duro los profesionales sanitarios, los profesionales de las residencias, este Consejo de Gobierno, todos los madrileños en general, para intentar controlar una epidemia. De forma estanca hemos convivido con el resto de regiones durante varios meses. Bajo el paraguas del Ministerio de Sanidad se han hecho las cosas razonablemente bien, hemos avanzado a la par y ahora lo que pasa, si no hacemos nada en los aeropuertos españoles, es que volvemos al punto de partida, es que de alguna forma se vuelven a repartir cartas epidemiológicas. Dejamos de tener el control de la epidemia en tanto en cuanto, dejamos de poder filiar a todos los posibles casos que entran en la Comunidad de Madrid y eso es un problema, es un problema que tiene que asumir el Ministerio de Sanidad en primera persona y Sánchez, por supuesto, en última instancia. Por lo tanto, estamos a tiempo de que el Gobierno de España actúe y actúe a priori, si no, evidentemente no nos quedará más remedio que actuar a posteriori, lo haremos como región, como comunidad autónoma y pondremos todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para evitar posibles rebrotes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!